Entonces digo, la primera partida en la que no pasa absolutamente, bueno, a primera vista, ¿vale? Nada ¡Qué susto, me ha pegado! Muy bien, chavales, es Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Estamos en Rainbow Six Edge ¿Quieren quitar el canal? Pues lo quitaremos Estamos en el sexto capítulo, si no me equivoco, de la vida del cobre Ejente, en el anterior capítulo, bueno, en el vídeo anterior, quería haber enseñado algo, ¿vale? Pero al final les lo enseñé, y es que, bueno, la gente de Neva, ¿vale? Me ha regalado esta ricota mochilita, súper chula, sinceramente, un pedazo de detallazo Y pues os cuento la historia, la verdad Porque esta mochila se supone que me llegó el día de Reyes o por ahí, ¿vale? Y no la abrí o no la... Sí, bueno, no la abrí hasta hace dos días ¿Por qué? Se han pasado como diez días, cosas así Pues literalmente, porque me llegan muchos paquetes y no sabéis de qué era No sabía si era para mí, si era para el tema de la ropa, no sabía para qué era Digo, pues bueno, ya la abriré Y cuando me da por abrirlo, digo ¡Hostias! ¿Y esto? ¡Una mochila! Esta súper guay, la verdad, hace un pedazo de detallazo Le pregunté, bueno, se lo dije a José, ¿vale? Que es el que ha llevado todo el tema de Neva y con el que hablo y tal Y me dijo, sí, sí, dice, es oficial, tal y cual Esta súper guay, así con el simbolito por aquí de Neva, no sé Un detallazo, sinceramente En plan, ¡jue, macho! ¡Qué bonito! La verdad es que, te lo digo, así a nivel de empresa ha sido el único detalle que he tenido Bueno, no Ha sido esta, ¿vale? En este caso ha sido la mochila de Neva Y como ya comenté, de Riot Games me regalaron unos polvorones En plan, joder, vaya detallazo, ¿sabes? Ya podía estirarse Rainbows y Seeds Que llevamos un montón de años ahí ya trabajando con ellos Y haberme dado algo tan menos Yo qué sé Una cartina aunque sea Yo qué sé, ¿sabes? Nada, nada, chicos ¡Jue, macho! Pero oye, no sé Eso me ha cobrido la horra, sinceramente ¿Qué han votado? ¿Esto qué es? Ahora y fuera ¿Por qué? ¿Por qué yo? Vale Pues nada, no quieren votar a nadie ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Vale Hemos Bueno, han vetado a Montaña Nosotros a Jackal Ellos han vetado a Clash Y nosotros a nadie ¿Por qué? Porque podemos Estamos en el mapista The Electoral Y welcome, welcome To the Life to the cover ¡Ay, mira! Soy Pacerrin Tío, ¿por qué siempre hay gitano perfumado? Vale Este, este y este En principio son españoles Tenemos tres españoles en el equipo Gente, no parece raro A mí se me hace, ¿vale? Y esto lo quería comentar antes Por eso he empezado a grabar desde el principio Para ver cómo se daba todo Tanto el tema del mapa Tal el tema del baneo del mapa El baneo de los personajes Voy a ir con un personaje como Vanavar azul Vaya asquerosidad de posición Te lo digo, ¿eh? Pero basura, ¿eh? Vamos a ir con un Rook Vamos a ir viendo Vale Estamos contra Bueno, estamos con una premade de tres en el equipo ¿Vale? Una premade significa que están en el equipo ¿Vale? Es decir, que van tres personas juntas Que son gitano perfumado Soy Pakirrin Y Carlos tiene toda la pinta De que sea amigo de ellos Porque Carlos No sé, la verdad me suena No vamos a decir absolutamente nada, ¿vale? Para no influir Por si ellos actúan de una manera Para no obligarles a actuar de otra Imagínate que ahora son unos tóxicos de los cojones Que lo que hacen es arranquear los tres juntos Pues se lía ¿Sabes? Por eso no quiero influir en que Ah, pues no, mira, ¿eh? Que es caramelo o que no sé qué Pues si me conoces, ¿eh? Vale, tenemos este aquí Ojito Vamos a reforzar nosotros aquí Y ellos a ver qué hacen Vale, de momento el bandit No refuerza Vicky tampoco Y... Vale, y el ese sí Vale, bueno Pues somos tres reforzando Okidoki Ah, lo que voy a deciros, gente A mí, por ejemplo Se me hace súper raro Que me encuentre tantísimos españoles, ¿eh? O sea, sé que A vosotros no pasa ¿Vale? Por ejemplo A los latinoamericanos no pasa Porque, coño Os leo mucho en los comentarios Y me habéis dicho muchas veces que no Este caramelo Para mí siempre son O guiris En plan Gente que habla Inglés y etc O brasileños Tal cual, ¿eh? Dice, pero hay muy pocas veces Que me encuentro con tal Pues yo no sé Pero cada vez que juego y tal Siempre me encuentro con Con ellos, vaya Vale, Aruni Se le quitan el perfumado Va a ganar nosotros Por esta posición No me tengo que fiar de No, no me tengo que fiar De hecho está agachado No sé qué está haciendo Pero bueno No me tengo que fiar De esta trasera, ¿vale? Me voy a ir un momentito A cámara Bandit se ha tirado a matar Vale Al momento nuestro equipo Parece ser que es El del rango que es Según lo he visto Lo quito rápidamente Antes que entren A ver si tardan No tardan Vale Ese ha sido el bandit Bandirito Se vuelve a cargar otro encuadrado Bueno, en el patio Dice Bru Tío, no viene nadie ¿O qué? Hay gente arriba Pues hay gente arriba Hay que parar Que echarlo de ahí ¿Dónde estás tú, Margarita? ¿Dónde estás tú tan bonita? Déjala Coja a pie Corre, caballeroa Corre, caballeroa Corre Está aquí metido Let's go Vale Nuestro equipo parece Lo he dicho El rango que es El del otro equipo Los del otro equipo Parecen que son Más de lo mismo Y esta va a ser Te digo La primera partida En la que no pasa Absolutamente Bueno, a primera vista Vale Nada Que susto me ha pegado Que susto me ha pegado Que susto me ha pegado Loco Que dice Que susto me ha pegado Tío Estaba quieto Tranquilito diciendo Digo no Bro, caramelo Te quiero Te quiero Eres mi ídolo Hola Hola Buenas tardes Soy tres ¿Verdad? ¿O soy dos? ¿Qué pasa, caramelo? Vale, sí, soy tres Hola, hola Muy bien, muy bien Qué susto me ha pegado Compañero A la verga Qué susto Este hay que ganarlo Este hay que ganarlo Eso, eso Venga Estaba aquí observando Un ratillo Digo, a ver qué hacen Digo, si eran de los tóxicos O si eran de los normales Digo, no, no De momento normales Vale, vale Muy bien, muy bien Si vieran Si vieran Pero desde cuánto Te sigo Madre mía Vale, que recompañen Y muchas gracias Hombre, muchas gracias Hay muchas gracias Por la polla, ¿verdad? Que me lleva siguiendo Hace mucho tiempo Tal y cual Qué susto me ha dado Tú No hemos creado para nada La madre que me parió Espérate, que estaba diciendo Digo, va Va a ser una partida normal De hecho, la primera partida normal En esta serie de la vida del cobre Que llevamos esta temporada Porque siempre pasa algo ¿Vale? Ya sea por nuestro equipo O por el otro Siempre hay alguien que mata Siempre hay alguna smurf Pero en este equipo Te lo digo En el nuestro no hay smurf Es decir, que son el rango que son Y en el otro diría que tampoco ¿Vale? A no ser que haya tenido Alguien mala suerte Pero al principio diría que no Vale, más que no nosotros por aquí Lo he dicho No vamos a influir Me quiero quedar en punto Y que Y que pase lo que tenga que pasar ¿Vale? Seguramente me vaya azules ¿Vale? Las escaleras azules Para descubrir un poquito Pero bueno, si tengo Vale No es muy buena Por ejemplo Esta posición es Está bien Pero realmente es mala ¿Vale? Vale, lo han visto ¿Por qué? Porque ahí hay un agujerito Que te pueden tirar una granada Al igual que en esta escalera azul ¿Vale? Ahí arriba hay un agujerito Que te tiro una granada Y baja justo abajo Una ventana ¿Vale, Doc? Bueno, un window Vale, el fusil ya no puede Poner nada ahí Una aquí en pecera Pecera es aqua, ¿no? Acuario Una pero Vamos a ver ¿Vale, dice que no la llamo? ¿Vale lleno? He tenido que ir, ¿eh? Sí, sí Varios por aquí Eh, no, que una Fuera de cuari, ¿eh? Ese me lo enchufo Toda la cabera Oh, lo sé Digo, estaba cochando uno Y no sabía cuál era Era el fusil Que estaba literalmente Una escalera azul Eh, yendo despacito Desde, desde hacer dónde Digo, estaba cochando uno Digo, la cabera no es Porque acaba de morir Grande, mi chaval Grande Ese es mi chaval Ay, mira Este es el amuleto De, ¿cómo se llamaba? Ay, el muchacho este Que era claro de contenido No me acuerdo, gente No me acuerdo Plantando Muy buena Vale, se lo quita Oh Qué buena Qué buena Vale, en principio El último está En el spawn Está en el brazo Sí, está tomada por saco Muy buena, compañero La han hecho La han hecho Vene, vene No me acuerdo Icecat Icecat ¿Se llamaba? Buena Icecat Creo que se llamaba Es que no me acuerdo Pero bueno Fue un muchacho Que se murió Vale, para gente Que no lo sepa Eh, y además Hace poquito Hace cosa de Dos meses Tres meses Hace realmente poco Era creado de contenido Y a ver No era seguido lo suyo Porque Pues no sigo a muchos Eh, creado del contenido Anglosajones Vale Pero bueno Sabía de su existencia Vaya Es decir Tampoco sigo demasiado A, yo que sé A bikini body Pero sé dónde es Sé qué hace T, etc Vale Pues eso, la verdad Y fue una pena Y por eso como homenaje Le pusieron este Este amuletito La verdad es muy chulo Pero esto Eh, de quién era El amuleto que tienes Icecat Se llamaba Creo que es el tuyo Gitano perfumado No sé si es el tuyo El amuleto Dime Sí, el amuleto ¿De quién es? El que tienes Guapo, no tengo ni idea La verdad El que es un lobo Así de hielo No sé si es Eso del que es Uno que tengo en el pase Creo Es que no sé Si es el tuyo O es Es que no sé A quién se lo he visto Es un lobo de hielo ¿Por qué lo dices? No, no, por eso Vale, vale Entonces no es No sé entonces Bueno, pues eso Que creo que es Es que Icecat Me suena que no, tío Pero bueno Que era un monstruoso Que era Bueno, pues El pobre pues se murió La verdad Una pena Porque encima era súper joven Y tal Y en plan, wow Bueno Te digo Aquí mi intención es matar Sinceramente Simplemente ver Lo que pasa Y pues lo he dicho Influir lo menos posible Y pues todo eso Vamos a caer a nosotras aquí Vamos a reforzar En esta Sí Vamos a poner las cositas bien Pues no sé Pero de algún hecho Sí que es Porque creo que se lo he visto Algún español Un escudito Vendría muy bien Let's go Coger un pixelico De hecho vamos a mirar Un poco las cámaras A los combis Hacemos un rápido Miramiento Vale El vigil está bastante bien posicionado Pero el hecho de que El fuse Ha venido O han tenido Fuce dos rondas seguidas Y lo que va a hacer Si o si Es ir arriba A fusear Vale O lo que debe ser el fuse Así que vigil Va a estar bastante bien colocado Aruni está bastante bien No más fuera En la ventana De cocina La ha roto Vale Vale Me gustaría tener Cámara en principal Pero Pues no tenemos Mucho más eso Vale Ese es el dock Terra pelea en Vigil Vale Ok No hay cambio de posición Que se quedara una aquí Vale Si tengo yo más ángulo de todo Cubro un momentillo Vale Pero si parece no haber nadie Buena entrada Ok Por la ventana ¿No? Si Había una colgada Así como ¿Dónde has disparado? Si en ventana Si se ha invertido Está muy bien puesto El lesión arriba Ventana de A Vale ¿Y no has muerto? Pues si Le he dejado What the fuck En el humo Tocadísimo Tocadísimo Bueno What the fuck Te digo He dejado disparados Fiel Pensaba que estaba muerta Pero no Ah Y todavía sigue viva Casi le metes un flick Caramelo Si Si De hecho Le he dejado disparado Porque se ha quedado muerto Qué mierda ¿No? O sea Tengo el 6-2 puesto A 3-0 3-0 Bien Acá chavales Te digo He dejado disparado Porque se ha quedado muerta A Sofía A tú What the fuck Qué susto me ha dado Bueno Para susto me ha dado Para que ring Por cierto ¿Dónde sois? A todo esto De Valencia De Valencia bro ¿Los 3? De Valencia Anda que bien ¿Os conocéis en la vida real y eso? Sí 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 Qué bien ¿Os conocisteis por el juego O ya os conocéis de antes? Y jugasteis al juego todos juntos y eso De antes bro Ah que bien hombre Juego eh Qué bien Ay de cuando llevas jugando Bueno Igual no hace mucho eh Tiene la foto de Ay cómo se llama este muchacho tío El ¿Cómo se llama tío? No me acuerdo cómo se llama Vale El único que puede ser él No tampoco Si esta es la Claro Acabo de caer Esta es la novia de Es que no es A ver Perro viejo Perro viejo era ¿no? Este es perro viejo Y la otra es la Con la que estaba antes Con su novia en ese momento Vale Pensaba Pensaba que este era él de verdad ¿Sabes? No acabo de caer Vale 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 What the fuck Vaya trolls que son aquí los Estos valencianos Loco Venga va Lo dicho Vamos a dejar igual que toda esta ronda Que hagan ellos las cosillas Si vemos que la cosa se apura Pues bueno Ya empezamos a hacer algo ¿vale? Pero tampoco quiero influir Demás en las partidas La verdad Estamos aquí para ver Cómo es esto Pero digo La primera partida Aunque tengo una cosa Creo que es este Soy Pakirrin Lo he visto jugar Y juega bastante bien O sea Lo poco que lo he visto jugar Lo ha hecho Lo digo Bastante bien Sinceramente Vamos a ir por aquí Let's go Vámonos para arriba Vale Pues que tenemos Las planchitas Podríamos entrar desde azules Eh De eso vamos a entrar desde azules Mucho ojito con las cabecitas allí Cerrado todo eso Vale Vámonos Me he entrado desde aquí ¿vale? Directamente Mira por aquí se puede tirar Os acordáis donde he dicho Que Aruni estaba campeada Pero era en mala posición Pues desde aquí va Justo ahí abajo Vale Ok Me dices ¿vale? Ok ok Tienes una pasilla a la derecha Cuidado Vale Si 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 Hay uno Hay uno Te lo intento limpiar Voy a hacer lo que salga ¿vale? Si 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 Ojito a la ventana ¿vale Ivana? Lo siento en el pasillo Seguramente te piqué la ventana Espera Espera Aguanta Aguanta Gracias ¿Y el drone que había detrás? Está muy low Está muy low ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que susto me ha dado Digo tiene que haber uno Porque este ha estar ido Porque si ¿sabes? Una partida gente Y lo peor Que el drone sigue vivo ¿Cómo me pasas a caveira? Digo si no puede ser Digo si está muy complicado Y nos cubriendo Un placer gente Que susto me ha dado Igualmente Un placer Que majos Estos valencianos Que majos El gitano ¿Cómo era? Gitano perfumado Soy Paquerín Y Carlos ¡Olé! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.